Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien, hoy estamos con un nuevo video, esta vez Dragon Ball Budokai Y sí, volví a este juego porque teníamos algo pendiente Hace un año que jugué a este juego y pasamos la historia principal y está la serie en mi canal de YouTube por si quieren ir a seguirla Y dije que iba a continuar con los capítulos que nos desbloqueaban por pasar la historia, pero lo olvidé Pero esta vez venimos a hacerlo Como ven, hay capítulos adicionales que nosotros no jugamos, pero lo desbloqueas jugándole y pasándote la historia Como ven, está la saga Namek, aún tenemos la saga Androide Y pues solamente son las únicas 3 sagas, ¿no? Y pues vamos a hacerla en este video, vamos a continuar con la pequeña saga Que sí hay que terminar el juego al 100 Pero antes de empezar, no olvides darle like, comentar, suscribirte Que eso me haría muchísimo Igualmente comenta que te pareció el video Y ya solamente a empezar con el video Aún tenemos capítulos bloqueados Como ven, tenemos como 3, 4, 5 capítulos bloqueados Y tenemos un capítulo nuevo en cada saga, ¿no? Primero que vamos con un mutuo enemigo mortal, ¿no? Empecemos con este Bueno, esto nos muestra la historia de Goku, creo, ¿no? Creo que es lo mismo que lo utilizamos a... Capítulos, si no estoy mal, no lo sé O no sé si son historias alternativas Lo que es necesario, a través de este caso, es un ser humano el poder del curioso Que fuese algo con un ser humano Que fuese algo con un ser humano Que fuese algo de fuerza Que fuese algo con un ser humano ahora hace 100 vamos bueno me salté la cinemática porque lo mismo que el primer capítulo aquí en la serie lo que pasa que utilizamos aplicaron aquí si se quiere volver a ver la cinemática fue en realidad de capítulo 1 así que yo me salto de esto pues para ir más rápido no continuar porque tenemos capítulos pendientes lo único que cambia acá es que utilizamos aplicaron contra el rabitz pero no sé si es mejor usar a pico lo que te gustan me acuerdo en el agua y perdóneme si hace mal quito pero llevo cinco años de no jugar de literal un año en el aporto como los controles bueno ya más o menos le voy agarrando ahorita pero se me complicaban los controles ya listo para lo visto para el perro muere 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 no sé si aquí incluye un minijuego pero estaba diciendo a pico lo se imaginan kakamot kakamot tu hijo de un 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 hijo sonido que ah ah se llama no yo la mano que me zorra cedo no por qué me ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está narrando? ¿Qué pedo con los subtítulos? ¡Ojo! ¡Ojito! Es nuevo esto, nos hemos salado malo, nos hemos salado malo Nos hemos salido a Vegeta Nos hemos salido a Vegeta contra Goku más bien, ¿no? Es la diferencia que Vegeta gana, es la única diferencia Bueno, vamos a ver qué tal es Goku, qué tan poderoso es Goku Aquí se supone que... ¿Vamos a... a Vegeta? Deme un poco más rápido el... ¡Ojo, Kaioken de él! Kaioken de Goku ¡Eso es todo no manche! ¡Qué ataque más banano! Aquí, wey, los combos son muy difíciles de hacer, wey Son tremendas basuras Pinches cosas, oye, técnicas bananas Es muy complicado hacer los combos, ¿ya? Bueno, ese está mejor Ya, eso era todo Bueno, aquí Goku no dio batalla ¡Panda, miren! Esto no es meme, wey Esto no es meme, miren cómo lo pusieron ahí ¿Cómo vamos a poner eso en Dragon Ball, wey? ¡No me dejes eso! ¡No, wey, no! ¡Ojo! ¡Tenemos menos vida! ¡Aaah! Yo creo que... Como según la vida nos dejen acá Vamos a pelear contra el siguiente pelado Si no estoy mal Porque si no tengo Goku, ¿no? El sistema deja débil Si peleamos contra Goja Pero yo creo que si vamos a pelear contra Goja Quedamos mal No manches, pinche pelón Se le entró el espíritu de Goku Ok, hay que rotar a estos sin problema A ver, está muy complicado Tengo que matar tres guachos, eh Tengo que matar tres, conforme me dejen la vida Creo que voy a pelear contra... Contra estos tres, wey Ojo, eh, está complicado Bueno, rotamos a Goku Casi un poquito más de la vida En la que quedamos contra Krill Bueno, ahora vamos a tratar de derrotar al pelón bien De una buena manera Vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda, eh Pinche pelón le entra en el espíritu de un Saiyajin Sigue todo el pedo Bien, lo derrotamos bien Quedamos en rojo, pero bien No, no perdimos mucha vida Ahora creo que vamos contra Goja Ahora creo que vamos contra Goja Oh Ok, ahora hay que rotar al pinche guacho Creo que está complicado pelear contra este guacho Bueno, por lo menos no tiene vida María, eh Algo es algo, wey En que Te imaginas que sea el más difícil este vato Así en vivo, en mi vida María Ah, me va a matar, wey Me va a matar, va a tener que ir de cero, pinche guay Bueno, tal vez no, eh Bien Bien, le hicimos bien, le hicimos bien Vamos a ver que pasa ahora No me hagas otra falta ese pelado Aquí Vegeta aprendió en esta batalla Aprendió a percibir aquí Vamos No se imaginas que se quita somebody Seguida Que villán Que carrera Nappa Quiero Eso es muy gu... No manches, wey ¿Cómo que fue Vegeta y Super Saiyajin? A ver, a ver. Fue Vegeta el que mató a Nappa literalmente. Fue Nappa el que mató a Vegeta literal. Y Vegeta se enoja porque alguien habló que mataron a Nappa y se transformó en Super Saiyajin. ¿Se imaginan qué random fuera de hecho eso? Nada, está muy random en este capítulo. Está muy random en este capítulo. Pero me gustó, chicos. Si les ha gustado, no olviden darle like, comentar, suscribirse. Voy a dejar el capítulo hasta acá porque para otro capítulo... Porque pensé que iba a ser más corto, pero es más largo. Vamos a continuar con la saga Namek, ¿no? Hasta el próximo capítulo. Así que dejaré la salida hasta acá. No olviden darle like, comenten, suscríbanse. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao.